hola mi gente cómo vamos bueno nuevamente estamos aquí con los videitos de las tractomulas hay muchas personas que me han estado preguntando cómo hacer para acceder pues a ciertos a ciertos vídeos porque me han estado preguntando cosas sobre las que yo ya había explicado o sea entonces me di cuenta pues que es que no saben cómo llegar hasta los vídeos en su totalidad entonces aquí vamos a darles un tutorial básico luego de ustedes buscar pues el nombre mío en en youtube les va a mostrar acá el icono del canal entonces ustedes luego de suscribirse tocan aquí en el donde está la bolita con mi foto que esa es la del canal y aquí él los va a mandar a esta página principal que es donde está pues la presentación del canal y manda los vídeos más nuevos aquí ustedes lo que están viendo son los vídeos más nuevos las preguntas que me han estado haciendo es sobre por qué no hago cierta clase de vídeos pero esos vídeos ya están hechos entonces la forma de llegar a ellos es fácil simplemente aquí enseguida donde dice vídeos donde dice listas de reproducción seleccionan listas de reproducción y aquí se van buscando la lista de las tractomulas como pueden ver hay una lista de noticias hay una lista de rifle otra lista de eventos y la lista del drone la lista de navidad mtv diversión familia la pistola traumática y viajes de moto y de último está la tractomula entonces aquí es donde están las listas de los vídeos que me han estado preguntando entonces ustedes como pueden ver aquí hay 49 vídeos y muchos de estos vídeos es de cosas que yo había explicado hace varios meses entonces aquí puede estar lo que usted está necesitando yo no puedo volver a hacer otra vez los vídeos que ya hice yo solamente repito los vídeos cuando veo que me equivoqué en algo y voy a corregir o faltó alguna cosita pero en este caso por lo menos del panel de instrumentos de la Kenwood que me han estado preguntando mucho pues ese vídeo ya está también por acá hay otro que me han preguntado el de cómo usar el crucero adaptable también está este vídeo ya como operar la caja con bajo y así por el estilo hay varios vídeos que yo ya he hecho por lo menos este vídeo me lo ha preguntado mucho que por qué no lo hago y este vídeo yo ya lo hice hace meses el de códigos y sensores del comis y sx este es bueno porque aquí yo les muestro específicamente en qué parte del motor están y qué pueden hacer para desbararse en el momento porque no siempre están mal los sensores a veces están en sucio o sulfatados y o sea cualquier cosa entonces ya luego usted está en esta lista ya escoge de los vídeos que necesite ver ya eso entonces aquí ustedes pueden ver ya que en este vídeo pues lo menos yo explico bueno este puede fallar porque es que le cae agua cuando están lavando el vehículo y por lo general es como que le haya de alta presión y también se puede sacar, se lava, se hace mantenimiento entonces así como les estoy mostrando así deben buscar los vídeos que quieren ver evidentemente yo cuando hay cosas que tengo por hacer pues vuelvo y hago otro vídeo y ahí se lo subo espero que les haya servido esta explicación y pues espero que vean los vídeos que están ahí desde hace tiempo pues que antes el canal no era tan conocido entonces ahora que ya hay bastantes personas buscando esa información entonces ahí les dejo pues para que lo puedan ver y nada gente ahí los dejo que pasen un feliz día aprovecho para darles de una vez pues unos buenos deseos para el fin de año y para la navidad que tengan unas felices fiestas y saludos y por ahí nos vemos chao chau